Hola gente youtube estamos haciendo un nuevo live estamos en Far Cry 3 y bueno muchos me han dicho esto se parece a Call of Duty no sé qué es la primera partida la vez que juego y bueno al Far Cry no al motivador de Fyker bueno voy a cambiarme las opciones vertical, imagen, control, táctico, 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 táctico le mantuvieron, sí el climaomas !! Me mata, me mata voy a parar ¿Qué? Sí Ya Ah, no, ¿qué pasa? No 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 Bueno, seguimos aquí Interrupción a tope No tengo que vestirme ahora mismo Joder, puta mierda A ver, vamos aquí Papa Yep Se muere, que se muere Que se muere No Joder La típica, tío Joder, otro se muere Joder, joder, que me ha revivido, que me ha revivido Que me ha revivido No 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 mucho si joder tío pero es que me matan de un tiro tío por favor anímame anímame que hay uno ahí oiga hay uno ahí vale tenemos un tipo de mp5 o algo bueno capturando capturando puta hostia corre 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 revivame 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 señores señores ahiii revivame revivame revivname RevivamE RE DIVAME Me han revivido, me han revivido Me han revivido ¿Podré matar a alguien? Lo dejo Puta, 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 puta Sí, sí, asistencia Asistencia es como baja, ¿sabes? Asistencia es como baja Hombre, la tiro nada ahí, pues salga la polla Hostia Joder, me quiero, bote Mucho de la estivo, tío, eres malísimo, eres la peste en persona Joder Joder O sea, la gente no es pesada, chulo, o sea Tengo una pistola Tengo una pistola G Corre Se acumula como corre así con la pistola, tío, bimba, bimba, bimba Un poco falso así Joder OLE ¡Vivido! OLE OLE Que se muerda ¿Vale? No Puta, 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 puta Como que me da tantisimo igual Que es que no pudo ni importarme menos Sinceramente, entonces Hay algún momento en el que Yo estoy destruyendo con el tiempo Eh, Willy, ¿qué haces aquí, chaván? Ya, ya No, Willy, no Chiquito live, me callo un momento Hablo, o sea, estaréis muy O sea O sea, ¿qué? O sea O sea, si tú me dejas aquí Pues yo que sé, una clase así A ver, mira, esto Me pongo aquí, sniper Se lo terminamos todo, tío O sea, está en un quick ¿Está en un quickscope? Quísscope A ver, a ver, a ver Te imaginas, eh Ole Hostia, la piton O sea, la piton no O sea Puto revolver de mierda Hostia Uy, 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 uy O sea, hasta ha fulminado el equipo entero Esto, mano Revivanme 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 Joder, ¿para qué me reíes, gilipollas? Es como ¿Para qué? ¿Para qué? A ver Mira, mira, mira No, 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 no Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es que es el de hasta Ya me he encabrao, tío Si, así, no Si, así, no Si, así, no Si, no, no, no Si, no me lo hago Entendería Que te meto un puto Te meto un puto Vamos Todo épico, tío No te hagas el switcho No te hagas el switcho No, no te hagas el switcho Que no te hagas el switcho O caña Puta, 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 puta Tengo la ACA Tengo la ACA Bien bonita Están por ahí Están por ahí Están por ahí Lo que hace es gilipollas Dole baja Venga, va Descansa, descansa, descansa Descansa, descansa Descansa No, yo, yo respondo, tío O sea, lo tengo O sea, pero respondo Lo irresponsable, tío O sea, como si no hubiera mañana Es decir, que se parecen los gráficos un poco al Battlefield Company 2 Me recuerdan mucho Me recuerdan mucho Va a trabajar en equipos Si está, se vea A ver, vengan por ahí Por aquí atrás, no sé Bueno, yo voy a dejar el switcho Yo por aquí Fuera, fuera, fuera Oye, 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 oye Los rebeldes han mandado a los exploradores Ya está Hacedle sufrir Lo tenía rey Lo tenía rey Lo tenía rey Como que dejamos que nos Bueno Chayos, así perdemos ya, loco Llevo ya 11 minutos Así que no puedo hablar más La pregunta queda ahí ¿Queréis ver lo que queda de gameplay? Yo creo que no Porque me voy a ir ahora mismo Así que Aquí lo dejo Espero que os haya gustado Se me ha ido el tiempo Estos partidos parece que duran mucho Así que Espero que No No Claro, lo sabes Porque vamos a tirar del cable No No, no, no Nunca pensáis en eso Sal de mi equipo aquí El higipollas Me despido con un trickshot Bueno Como una muerte No gasta de mal Bueno, esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y venga Un saludo Y espero que le deis Like y fa y suscribiros Si no lo estáis Y hasta luego No lo estáis No lo estáis